El juez García Castellón, desde mi punto de vista, además, es una prueba, vamos, fehaciente, clara y en este momento va a ser determinante, ¿no? Porque lo primero es determinar las causas, ¿por qué se encuentra esta tarjeta así? Y todo apunta al señor Iglesias, porque en la teoría del señor Iglesias, que se lo da el señor Asiencio, pero claro, pasa seis meses en poder de este señor y este señor entra en una tarjeta deteriorada, con lo cual ya tenemos la primera, las causas. La segunda sería, ¿cuál ha sido el sistema de borrado? O sea, ¿por qué primero se ha apoderado de esa tarjeta y el sistema de borrado de esa tarjeta, ¿cómo lo ha hecho? Pues deteriorando la tarjeta que ha estado en poder del señor Iglesias, la segunda. Con lo cual ya llevamos dos de dos. La tercera, va a intentar recuperar los datos para ver si el señor Iglesias miente o no miente, porque evidentemente él siempre ha mantenido en su teatralidad más absoluta, junto a Dina Busselhan en todo este procedimiento, que hablo de teatralidad por la cantidad de declaraciones que ha hecho Dina Busselhan, por las veces que ha cambiado también Pablo Iglesias y por las cuestiones que incluso ha incriminado Pablo Iglesias directamente al juez. Pero claro, ¿qué datos existen dentro de esa tarjeta? Entonces, claro, el problema de todo esto está en las técnicas invasivas que se van a emplear. Lógicamente, la tarjeta estará deteriorada y al emplear estas técnicas invasivas, lo que va a producir, lógicamente, va a ser prácticamente la destrucción de la tarjeta. Pero sí vamos a tener otra respuesta más, que es la información que existe de esa tarjeta, porque no nos olvidemos que la revelación de secretos viene a raíz de la información que existe dentro de esa tarjeta, con lo cual el señor Iglesias, que él mismo lo ha dicho, que conocía cuál era la información de esta tarjeta, con lo cual él mismo se autoinculpa. También muy importante y muy determinante. Y lo cuarto y último, evidentemente, ¿cuál ha sido la fecha del último acceso que ha tenido esta tarjeta?